El trabajo que realizan determinadas ONGs como Cruz Roja y Protección Civil sería imposible de llevar a cabo si no contasen con un nutrido y comprometido equipo de voluntariado. Y es que la fuerza de estas instituciones radica precisamente sus voluntarios. En el caso de Cruz Roja, son ellos quienes actúan para que los colectivos vulnerables de nuestro entorno se sientan menos aislados, educan a jóvenes en valores, colaboran en la inserción social de personas inmigrantes, promueven el cuidado del medio ambiente, participan en programas de atención a mujeres víctimas de violencia doméstica, reparto de alimentos, etc. En definitiva, luchan por una sociedad más justa y solidaria. Los voluntarios de Cruz Roja son personas que se suman al trabajo que viene realizando esta institución que cuenta con más de un siglo de andadura. La delegación ruteña de Cruz Roja lleva varias décadas funcionando y ha pasado por distintas etapas. Los últimos en tomar las riendas han sido Francisco Aroca y Manuel Arcos. A ellos se suman Carmen Zafra y José González. Se hacen cargo de la delegación ruteña en un momento delicado en el que peligraba la permanencia de esta institución en el municipio. La técnica encargada de coordinar ahora todo el trabajo es Rosagranados. Ha sido a partir de este momento cuando se ha ido gestando un amplio grupo de voluntarios y voluntarias. Actualmente, más de 30 personas voluntarias desarrollan su labor altruista en la delegación de Cruz Roja de Rute. En los últimos meses han organizado un curso de primeros auxilios. Se ha realizado una merienda intercultural con diferentes tipos de juegos y recientemente han emprendido campañas de carácter informativo. En el caso de los voluntarios de Protección Civil de Rute se trata de un colectivo que nació en 2008. Cuenta con 10 miembros. La agrupación local está constituida por un coordinador, un encargado de instalaciones, un encargado de material y 7 voluntarios. Se encuentran bajo la tutela de la concejalía del mismo nombre del Ayuntamiento de Rute. Cuentan con material sanitario, de intervención y primeros auxilios que está a disposición de la localidad en caso de emergencia, equipos y material subvencionado por Gobernación Civil. Este grupo de voluntarios no solo desempeña su labor en todos los actos y eventos políticos en los que son requeridos, sino que además están continuamente formándose para ello a cargo de los profesionales de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Han participado en tareas de simulacro de rescate en la sierra, en el entorno urbano y en acciones preventivas. El año pasado lo cerraron con un balance de cerca de una veintena de actividades formativas, educativas o de carácter preventivo, así como de colaboración en la extinción de incendios. Reconocer el trabajo del voluntariado es lo que hoy se pretende hacer con el otorgamiento del Premio Villa de Rute a las Relaciones Humanas. Valorar el trabajo que realizan los voluntarios de dos colectivos, los pertenecientes a la Delegación Ruteña de la Cruz Roja y los del Grupo de Protección Civil.